Peruletas Venme Toda su comida Como me divierto chicos Talita 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 Así que vamos a cambiar de Minecraft Porque este principal no me gustó Que se diga Solo probé este juego de Navidad porque ¿Qué es esto? ¿Qué le di? Chicos Perdonenme porque soy algo estúpido o qué Así que Mi nombre es Fabiola Alexandra Rosario dos Noe Así que ¿Les gusta o les encanta? Espero que le den like al video Aparecí en otro lugar pero No me importa Tengo cámaras En la habitación Que frío hace Este no es el Minecraft que buscaba Pero ¿Sabes? ¿Sabes? Parateado Los cofres Armadura Informal Y venimos en otros segundos Más Ok Ok Sé que Me confundo de Minecraft Y el entonces Es porque Es porque a veces Más o menos Quiero Realizar Algo mejor para la comunidad Así que Miren a mis dos caballos No le he puesto nombre pero Sé que esta se llama Kira Y el otro Les A veces me confundo con el macho y la hembra Me gusta reírme Me gusta reírme Hola les Tren Hola Buenos días Más tarde No hay más perros Mis diamantes Me asomo al balcón Y saben que es esa casa rara La estoy armando para mí Que necesito bastante ayuda Y Por lo bastante Que Ok Que han pasado Cosas Pero Lo importante es que estamos aquí No lo hice intencionalmente Pero Solo quería ver mis poderes Así que mi poder es Aterrizar de pie Ok Todo lo que tengo Es bastante Por lo que te habla Con este embudo Saben que vamos a hacer Vamos para arriba Y a salvar Y a salvar ese caballo Porque creo que se trata De matar Que vamos a poner el embudito Simismito Toman suave Toman suave Toman suave Ah Ay ya Au Creo que ya les caché Las moscas Tal Entonces Alguien silencio Por un minuto Alguien silencio ¿A qué quieres ser? No, no tengo esto No tengo nada Tengo nada ¿Qué me miras? A ver A ti ¿Por qué te compré Las tijeras? Y ya no tienes Nada ¿Qué decepción? Ok, se llevaron mis conejos Se llevaron Creo que se me sobró un poco de pescado Creo que ahora mis datos Quiero nada hacer ya Ustedes Díganme en los comentarios Si son como yo, de alegres O tristes Porque Yo en verdad Soy una persona Bueno Que le encanta Que todos Estén en armonía Como Todo el mundo Ya saben Con lo que les conviene Con lo que les conviene Saben que era un caballo blanco No me asustes Es Yo tenía una casa Les explico a ustedes Les explico a ustedes Tengo 10 de pescado Cufrita Pescado 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 Más Pescado Pescado Tienes Cufrita Tienes 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 Pero solo quiero saber si quieren comida. Sí, chicos, aprecio mucho que estén viendo este canal y sé que si le dan like, puedo entenderlo, o si no le dan like. Y recuerden siempre darle en la campanita, en el link, para ver todos los videos. Así que, vámonos otra vez. ¡Se hace tarde! Y de Pancur es un camino. ¿Por qué elegí el lugar más peligroso para mi casa? Porque me daba la ventaja de llegar temprano. ¡Hola, Litz! ¡Y a dormir! ¡Suscríbete! 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 Vamos a comer chicle y comida. Baila, baila, sí, con los bailecitos. Hola, señor, ¿quiere venir a conversar o qué? ¿Le ayudo o le pongo una poma para la sangre? Usted no quiere ni una pomadita. ¿Qué le sucedió, señor? A ver, la que era un zombi. Lo olvido porque son malos. Y odio los malos. Voy a comprar a los señoritos. Baisy, sentada. A ver si tengo lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. Cuarenta y dos, cuarenta y dos. Lápiz azul. ¿Qué? Lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. Lápiz azul. ¿Quién ve al canal de Zulín 18? Este canal me gusta, pero al mismo tiempo desearía ser como ella. Así que vamos a ponerle el nombre. Le voy a poner al papá, le voy a poner, le voy a poner, Pedro, Pe, Po. ¿Quién es loco? Ya. Bueno, no se igualan con los nombres. Así que le pondré... Le pondré... Da... Ne... Sa... Vanesa y la S. Vanesa. Terminado. Terminado. Pe... La-si-i-den-ti-si-ka-ti-ba-ch. Ba-ne-sa. 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 Ok, so... En serio. En serio. A ti te llamo. A ti te llamo. A ti llamo. A ti llamo. A ti llamo. Ahora te llamaré... Pa... ¿Pero? Perdón. Ahora le pondré para porlo. Pfff Ehh Pfff Ok Apolo Y su Pfff 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 Pas indigenous Pfff Pfff Vanessa Porqué se queda grabado el nombre De Vanessa No sé Porqué es una pesadilla Aaaaah Es una pesadilla Chicos Ehh Vamos a ponerle ahora el nombre al macho vamos a poner al macho y 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